¿Qué le aconsejarías tú a un estudiante que está a punto de terminar una ingeniería en electrónica? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le recomendarías? No sé. Buena pregunta. Mira, lo primero que les diría es, no te tienes que estresar en ser el mejor programador. Hay mucha competitividad. Ni el mejor diseñador. Vivimos en un mundo de tan alta competitividad que de repente nos enfocamos en competir en esos rubros. Y hay más allá. La electrónica son sistemas. Tengo muchos amigos que no se dedicaron a eso. Es decir, no se dedicaron exactamente a eso. Sin embargo, está comprobado, y son estudios que se han hecho, que el ingeniero de electrónica es una persona de bien. Y es una persona que se desarrolla bien en el ámbito profesional. Que tienen grandes actitudes para hacer negocios, para entender el know-how rápidamente, ¿no? A nivel macro. Entonces, estudialo, termínalo, te va a expandir tu mente de tal manera que ni te vas a tener que preocupar a qué te vas a dedicar, ¿no? Porque el simple hecho de que realmente le echaste las ganas y estudiaste y pasaste esos exámenes... Ya se está... Casi, casi te garantiza que vas a estar pasando los exámenes de la vida a nivel profesional, ¿no?